Bueno, señores, estamos comenzando diez minutos, once cinco, Dios mío, ¿Por qué? Debería ser más largo este programa. Por favor, pídele también al señor gerente, el otro día ya Cecilia Bracamonte ha pedido dos horas. ¿De qué? De programa, pues, para que ustedes canten cinco horas, tú también tienes que ayudarme. No, como que tanto, cinco no, cinco no es demasiado, pero, querido Yampier, te está preguntando, Carlos Salazar, si tú eres marca Perú, tú eres marca Perú. Sí, sí. Claro, Sí, claro, me pusieron mi medalla y estoy. Sí, por supuesto. Y ando predicando el Perú las veinticuatro horas del día, ese es mi mito. Claro, además, uno de tus temas es parte del video de Perú-Nebraska. Así es, es la. Princesita Huanca, creo, ¿no? Princesita Huanca, sí. Claro, claro. Sí, tengo la. Por supuesto, me acuerdo. La suerte, sí. Y, bueno, también te están preguntando si ibas a tener un concierto en La Huaca. ¿Todavía queda pendiente? Sí, el nueve y diez de noviembre. Estamos en La Huaca, Pugliana y Miraflores, sí. ¿Y eso va a ser con Alex, con el maestro Acuña? Con Alex también, claro, que estuvo acá y ovió el programa. Sí, tremendo. Muy chévere, sí. Tienen que venir los dos. Sería lindo. Bueno, pero nos venimos pues ahora que para noviembre. Ya. Vamos a estar acá los dos en Lima, claro. Me prometes. ¡Ay, no! Eso ya sí va a ser para mí un... Muy lindo, tipo Alex. Tengo que decir, un orgasmo musical va a ser. Ah, bueno. Claro. Acuña y Jean-Pierre, ya pues, ¿qué hacemos? Ya, ¿qué hacemos? Yo bailo no más. Bueno, este... ¿Tus otras presentes? ¿Te vas a Suiza? Y el 8 de diciembre estamos en el Teatro de la UNESCO en París. Ah, París. En París y el 16 de diciembre estamos en el Mutz, que es un lindo local en Zürich, en el marco de una exposición. Claro, la gente está bien. Exposición Chavín, que sale al Museo Rittberg en Zürich, y vamos nosotros a conservarte los Andes dentro del marco de la exposición a incentivar la cultura Chavín. Estás que viajas, ¿no? Te lo mereces, ¿sabes? Sí, bueno, yo he decidido difundir esta música porque... Claro, señor. Porque hay que hacerlo, nadie te va a llevar, yo tengo que ir. Tú tienes que ir. Así es. Fernando... Ah, bueno, pues, Fernando Hurtado, pero es un poco difícil, creo, ¿ah? Sí. Se está preguntando por Traffic Sound, si alguna vez se van a reencontrar. Bueno, hemos estado ahí tentando, sí. Se van a reencontrar. Pronto, 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 sí, pronto. Pero eso sí sería también un milagro. Sí, un milagro. O sea, hay posibilidades. Hay posibilidades. La gente está bien enterada de todo lo que haces, ¿sabes? Sí, sí, sí. Te siguen. También dicen que corres, ¿no? No, no. Corro, sí, claro. ¿También corres? Corro y nado también. ¿Todos los días? Todos los días. ¿En dónde corres? Eh, por malecón. Pero, Dios mío, la gente... Gracias por, por, por soplarme datos. Yo no sabía que Jean-Bier corría. Tengo que soplar, pues, para tener aire, si no, ¿cómo? Tengo que correr. Pero como dijimos el otro día, como era viejas son, viejo es el viento y todavía sopla. Ah, ¿sí? Claro. Sí. O como era viejo es el mar y todavía revuelca. Yo no me acuerdo de lo lo que me decían en Twitter y viejas son las olas y... Bueno, en fin, ya. Bueno. No sé, lo que sea, pero todavía... No, no, no. Pero todavía soplo, sí, todavía soplo. Yo también estoy vieja, o sea, que yo todavía entrevisto, claro. Me estás invitando para tus 25 años el 30 de junio. El 30 de junio cumplo 25 años. Están todos invitados. Están todos invitados. La dirección se las paso más tarde. Porque además Jean-Bier me va a dar la serenata, ¿no es cierto? Así es. Imagínate. Yo ahí bailo Princesita Huanca. Ya. Ya, pero ahora no te, no te puedes cogerir, ya. No. Tienes que hacer un avance de amor serrano. De amor serrano. Ya, ¿qué vas a tocar? Esta canción que se llama Justo Amor Serrano. Amor Serrano. Sí. Es tu inspiración. Sí, sí. Mi inspiración que que la la estrené hace años en un CD de Guairuro. Claro. Y la voy a a retomar para. Guairuro fue con. Con José Luis Madueño. Con José Luis Madueño. Sí, mi amigo José Luis. Me estoy acordando. Hace muchísimos años y la voy a retomar esta canción para tocarla con Serenate de los Andes y y voy a titular el CD de amor serrano. Qué lindo. Un lindo nombre. Sí. Lindo nombre. Muy bien. ¿Quieres quedarte? ¿Quieres ser atentado? Por supuesto. No, no paradito. Como quieras Jean-Pierre. Es este es tu programa. Amor Serrano. No. Amor Serrano. Qué lindo. Cómo? Cómo suena el saxo. Qué lindo suena el saxo. Es una cosa impresionante. Es demasiado... Es sensible, es sensual. Sí, sensual es la palabra. Es Moon River, pero todavía no me la aprendo. Perdóname, pero eso no es Moon River. Eso no es Moon River. No, eso no es Moon River. De apierta, voy a mandar el cidilla. Después una otra cidilla. Moon River. Ya, pues tienes... Tienes que sacarla. Bueno, pero una así... Una de... A ver, de tus años. ... ¡Gracias! 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 Esta... ¡Y! ¡Ay! ¡Muñequita linda! ¿No? ¡Fue tu mamá! ¡Jajajaja! Ay, Dios mío, ¿verdad esa muñequita linda? Sí. Claro, mami. Esa es la patina, mami. Por favor, yo estaba muy feliz. Somos novios a muñequitas lindas. No, pero tienes que, el día que me quieras, ¿la sabes? Y a mí, ¿verdad? Ah, sí, la sabes. Muy bien. Y un rayo misterioso. Aradido en tu piel. Lucierna la furió. Esa es la de... Ese es el himno nacional, claro. ¿Sabes lo que tenemos que hacer tú y yo un día? Un programa así de que un tuitero diga, ya, este, no sé, el himno nacional y tú, tan, 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 ¿no? ¿Qué le tocarías a la selección, ah? ¿Has visto el partido? Bueno. Dios mío, es una desgracia. No, no, no. Yo, yo, yo... Dios mío, no. Hace lo que puede, no, muchacho. No, pero eso es... Pizarro, mira, Pizarro, a Farfán y a... ¿Cómo se llama el otro? A Loco Vargas. Canto, cántales así algo, una fuga así. Algo así como que no regrese. Eso puede ser. Y a Paolo Guerrero. No, a veces sí. A veces algo bonito. Eso, Paolo. Es una fanfarria para... Gran jugador. Tan, 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 tan. Guerrero. ¿No? Muy bueno. Una, una, una... Bien, bien, me encanta verte. Eres muy... Conservas tu niño. Gracias, señor. ¿Sabes, no? Bueno, hay que repetir, pues, a tus hinchas, a tus fans, el Coricancha. Sí, estamos en... Esa es tu cámara. Esa es mi cámara. Invita a todo el Perú. El 16 de junio a las 7 y media de la noche en el Cusco, en la esplanada del Templo Coricancha. Están todos invitados. Es un concierto gratuito para el pueblo del Cusco. Gratuito, eso. Para todos mis amigos músicos que estén allá en la región del Cusco. Con gran respeto y cariño va dedicado a los músicos andinos y a todos los pobladores del Cusco. Gracias, señor alcalde, por el apoyo. Gracias, Cusco. Gracias, Perú. Y gracias, Milagros. No, gracias a ti, Jean-Pierre. Gracias, Milagros, por el apoyo. Por revalorizar y por rendirle homenaje a la música andina. Eres lo máximo, en serio. Un placer. Y además, chicos del Cusco, gente del Cusco, hagan cola, porque eso se va a llenar. Entonces, lo que me recomiendan en producción es que a partir de la sección, más o menos, que se vayan, ¿no? Sí, pues, sí. Pero se lleven. Hace frío, abríguense. Hace frío, abríguense y lleven un calientito, pues. Sí. ¿No? ¿Sabes lo que es calientito, no? Sí, algo calientito. No, no sabes. No sé, un subconche. No, es un tecito piteado con pisco, con ron. Ah, bueno. Calientito, se llama en mi tierra. ¿Un día te invito? Ya. Ya. Entonces, muy bien, este 16 de junio. No, a ti, Jampier, te agradezco mucho. El 16 de junio en el Colicancha, el 9 y 10 de noviembre en La Huaca y el 30 de junio en mi casa. ¿Está bien? Así es. Muchas gracias, señor. Gracias a ti, milagros. Un honor siempre verte. Gracias por el espacio. Y la próxima jugamos con los tuiteros canciones. Y si no sabes, ya, claro, una multa, una multa. Tienes que traer un cancionero. Ya, muy bien, me voy porque si no, me pegan, dos y dos de la noche, me pasé el tiempo. Ya saben, toda la gente del Cusco, 16 de junio en el Colicancha, hagan su cola, vayan temprano, tomen calientitos, pero no muchos porque si no, terminan, ya saben cómo. Entonces, me voy, los dejo con la programación especial de Canal N y nosotros regresamos mañana con el ministro de Cultura. Vamos a preguntarle a Luis Peirano. Qué bien. Qué novedades viene en la cultura del Perú. Nos vemos mañana. Chao. Chao.